Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video de lo que no sabías de... ¡Suscríbete! Y como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar de una persona a la que yo admiro bastante. Se trata de Fefi Oliveira y les cuento de que gracias a ella conozco a Club 57 ya que como la seguía y siempre veía las historias de Instagram y algunas cosas que hacía en su canal de YouTube sabía que tenía un proyecto nuevo que estaba grabando porque lo grabó mucho antes de que se dijera a todo el público que existía la serie ya que como que primero guardan el secreto por un tiempo, esta vez fue casi un año si no me equivoco porque fue bastante tiempo que Nickelodeon no dejaba que hablaran acerca de esta nueva serie. Pero bueno, así que vamos a comenzar con las 25 cosas que no sabías de Fefi Oliveira. ¡Suscríbete! Su nombre es Estefany Oliveira, nació en Maracaibo, Venezuela, tiene 26 años y su cumpleaños es el 1 de diciembre. Se mudó a Miami a los 17 años para estudiar y el papá no estaba muy de acuerdo con que ella se fuera tan joven y que iba a estar solita en un internado estudiando inglés, imagínense, o sea, no quería pero al final ella como que le dijo a papá déjame abrir mis alas y volar y entonces el papá aceptó. Nunca, pero nunca, actuó en Venezuela. Es actriz, como todos sabemos, y también es youtuber. Y también cantante, que no se nos olvide. Es cristiana y está muy orgullosa de serlo. En toda su vida ha tenido 5 novios. Y por ahí se dice que después de Steven, pues estuvo con Ricky Montaner. Claro, después de que Ricky terminó con Sofía, por si acaso. Que calma, calma. Nunca, pero nunca, ha sido infierno. Le da mucho miedo dormir sola, pero no clara si es por la oscuridad o porque no le gusta estar sola. Pero yo que sepa tiene un cuarto donde ella duerme sola en Miami, ¿no? Pero cuando se fue de gira con los chicos de Club 57, pues dormía con Eva. Le encanta el sushi. Tanto así que cuando estaban en la gira de Club 57, casi se iban todos los días a comer sushi. Y se llenaban de tablas y tablas y tablas junto con Eva Luna Montaner. Bueno, esto que voy a contar, ella lo ha contado abiertamente, así que no hay ningún problema. Que cuando ella estaba en el colegio o era más joven, pues tenía un problema. Por aquí, con las axilas, por ejemplo, sus polos o camisetas paraban mojadas porque sudaba demasiado. Entonces, la mejor opción y el alivio que tuvo ella fue inyectarse botox en las axilas. Y entonces ahora vive súper feliz y contenta con este nuevo cambio. Wow, pero eso debe haber dolido. Le encanta, le fascina tomarse fotos. Dice que si va a algún lugar, pues del mismo espacio, se toma como 3, 4 fotos. Y es más, subía como 3, 4 fotos al Instagram, casi de lo mismo, solamente cambiando de pose. Y su amiga Eva Luna fue la que le dijo, oye, Pepi, por lo menos no subas las mismas fotos, ¿no? Del mismo lugar, cambia de fotos. Y ahora solamente sube una al día. No sabe cocinar, ni siquiera sabe hervir agua, dice que hasta eso se le quema. Pero ahora, pues como ella es imagen de Nutri Trending, que ya vamos a hablar de ellos después, ella como que ha aprendido a preparar, no a cocinar de sí, pero a preparar a los dos alimentos. Estudió en la Universidad de Miami, periodismo, actuación y cine. Ella cuenta que primero ha empezado como extra, como figurante, que ha ido a millones, millones de casting. Que en el casting número ochenta y tanto, recién le dijeron que sí. Y esta oportunidad fue entre el mundo. El papel que hizo fue de Luli en la telenovela Corazón Valiente. Que también voy a hacer un resumen en algún momento, así que te vienes esperando todavía. Pero esta serie es un poco larga, es por eso que todavía estoy viéndola. Volvamos al tema, ella hizo diez capítulos de la serie y estuvo contentísima. Rechazó un papel en Telemundo en la telenovela en otra piel. Porque sentía que todavía era muy pequeña para ser ese tipo de personajes y entonces, pues decidió no hacerlo. Como estábamos hablando que le gusta y le encanta tomarse fotos, pues yo le tengo una anécdota a los quince años. Entonces, mira, desde muy pequeña le encantaban las fotos, porque a los quince años ella se tomó fotos en un puente muy conocido de su ciudad. Y encima tuvo que parar toda la línea del tráfico de ese lado del puente, porque si no, no se podía tomar bien la foto. Imagínense. Recalcando que eran fotos justamente para su fiesta de quince años. Entonces, todo se vale. Ella decreta y escribe todo lo que desea en la vida. Ella decretó su novio, su trabajo, sus abuelos y muchas cosas más que tal vez nosotros no sabemos, pero cree mucho en el universo. Ella cree en las doce uvas, en comerse las doce uvas justo a la medianoche, antes de que cambie el año. Y también la de la maleta, o sea, correr con tu maleta por todos lados. Dice que ya tanto salía con la maleta que es por eso que se fue muy joven a otro país. Es una persona muy, pero muy, y eso no lo tengo que decir porque eso se ve claramente. Es una persona muy hiperactiva, pero no toma ni siquiera Red Bull, ni energizantes, ni siquiera café, porque si no, imagínense lo que puede ser. Tiene una tienda de ropa llamada Pasadizo. Los modelos son todos inspirados al estilo del festival. Además, como estábamos hablando, que también es cantante porque impulsionó con algunas de sus canciones que han sido todo un éxito, como Te borré de mi mapa y Pensándolo bien. Es parte de un taller de transformación llamado Líderes, donde le enseñan a todas las personas a poder creer en ellas para cumplir sus sueños. Ella se juntó, se asoció con Ernesto de Nutri-Trending para hacer recetas y planes de ejercicios para ayudar a la gente a bajar de peso y a tener un nuevo estilo de vida solo en 21 días. Le ha ido bastante bien que ya van por el módulo 4 de estos retos de 21 días. Y también, si ven a ellas o antes y después, pues sí hay un cambio y le está muy contento. Fefi y su amigo Abelardo, que no es su novio, ya lo he aclarado millones de veces, no es su novio, es solamente su amigo. Hicieron una parodia de J-Lo con la canción El Anillo Pa' Cuándo y fue todo un éxito. Le invitaron a programas de televisión y mucho más porque J-Lo repostió ese post y entonces era como que ¡guau! No, le reposté a J-Lo, que ya, no, ya. Fefi, como sabemos, es Mercedes y de Layla en Club 57, pero su audición o su casting, pues lo hizo primero con Mercedes. Y querían saber cómo se podía llevar Fefi con Eva, o sea, los personajes no, sino Fefi con Eva, cómo tenían esa química. Y es por eso que en su audición o su casting, pues, estuvo Eva representando a Eva, porque se llaman iguales. Y Fefi representando a Mercedes, hicieron la audición para ver si tenían la química de las mejores amigas. Y pues sí sucedió y es por eso que Fefi entró a la serie. Y esta última que les voy a contar porque ya se veía venir y no sé si está bien o está mal, pero la cosa es de que Fefi terminó con su novio Steven hace un año, creo ya, pues, porque pasó bastante tiempo, bastantes meses. Y últimamente ya se están viendo juntos, ya subieron una foto juntos, no sé cuándo van a ver este video, pero para estas alturas, creo de que ya se van a estar mostrando un poquito más. Y si eso le hace feliz, pues, todos contentos, todos felices. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete en el botón rojo que está allí abajo. Así no serás parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de Calismash Up, que lo voy a dejar por aquí. Por aquí vayan a verlo porque es todo el resumen en un solo video. Y ahora empezamos con los saluditos navideños. Saludito navideño. Y el primer saludo va para Miranda Reyes. Ahora habla de Calismash Up segunda temporada. Sí, claro que voy a hacer también la segunda temporada de Calismash Up, así que no se preocupen. El siguiente saludo va para Joan Velásquez. Quiero un resumen de Yo Soy Frankie. Y lo vas a tener de un despacio, un ratito nada más, que sí estoy haciendo los resúmenes, pero estoy viéndome nuevamente todo, todo. El tercer saludo va para Patricia Milán Sánchez. Me encantó el video. Amo Calismash Up, soy muy fan. Like, like para ti. Y bueno, los siguientes saludos son para las personitas que siempre están comentándome. De verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar pendiente de todos los videos que subo. No tienen idea de lo agradecida que estoy con ustedes. Saludos para... Y por supuesto, a nuestro amigo Jesús Cruz. Gracias chicos, porque siempre están comentándome. Los adoro. No se olviden que tengo Instagram, tengo Facebook y todos estos links van a estar aquí abajo en la caja de información. Les deseo una feliz Navidad a todos ustedes que están ahí viéndome y que la pasen súper rico y que coman también delicioso. Conmigo será hasta el próximo video, porque todavía tenemos un video más este año, así que no te lo vayas a perder. Te mando un beso. Chao.